Bienvenidos a su canal de todo un poco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos. Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos. Y muchas gracias por visitarnos en este canal. Bueno pues hoy venimos con otro nuevo video tutorial de la lavadora Whirlpool X Persistent Smart Load. La cual pues tenemos ya aquí a continuación y es esta que está aquí. Como podemos saber hemos estado sacando mucha información de esta lavadora para poder así sacar todo y mostrarte a ti. Y que la puedas conocer y usar como se debe de ser en estos aspectos, como todo un profesional. Bueno, esta lavadora tiene lo que es una función que me gusta mucho, que es el manual fill, que es el llenado manual. Tenemos esta perilla incorporada en toda esta línea de lavadoras, ¿sí? Y tiene esta perilla que está aquí, la cual pues nos dice cuatro posiciones que tiene. Lo que es carga chica, carga mediana, carga grande y lo último, la última posición que es manual fill. Esta última posición me gusta mucho porque tiene lo que es el llenado manual. Y aquí lo que les vamos a enseñar en este video es a cómo usar tu lavadora llenándola manualmente a cubetas. En este aspecto les vamos a enseñar paso a paso cómo es este detalle para que ustedes se vayan dando cuenta cómo se debe de manejar esta lavadora para poder así llenarla manualmente en estos aspectos, ¿ok? Bueno amigos, pues no se hable más y vamos con este video para poder ver cómo se usa. Pero antes que nada, suscríbete al canal, campanita de notificaciones para que así te hagamos llegar todo este tipo de información que te va a ayudar para que el día de mañana agarres tu lavadora como toda una profesional, ¿ok? Bueno amigos, ahora sí, vamos con el video. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí en lo que es el control de nuestra lavadora. ¿Qué es lo que le vamos a hacer para poderla llenar manualmente? Bueno, aquí tenemos lo que es nuestra perilla de lo que es llenado de latina, ¿no? Tamaño de carga, lo que nos está diciendo aquí en estos aspectos. Sí, aquí tenemos chica, mediana y grande, las cuales se usan en automático. Y el llenado manual, llenado manual que es la que está hasta acá arriba, el cual nos indica para poderla llenar manualmente en estos aspectos. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Si nosotros llegáramos a poner en estas tres, ¿cómo se llama? Posiciones, chica, mediana o grande, pues lógicamente que nos va a trabajar con lo que es automático. Vamos a echarle una prueba para que ustedes puedan ver. Vamos a ponerle solo lavar, ¿sí? Perilla en fría y lo que es intenso. Y le vamos a poner una entrada. Y como podemos ver, deja empezar a entrar agua, ¿sí? Le ponemos pausa y la botamos. ¿Para qué? Porque ese es en un modo automático. Pero, ¿qué pasa si no tenemos una conexión? Pues lógicamente que la vamos a usar manualmente. Bueno, en este aspecto lo que vamos a hacer es, vamos a ir hasta acá arriba y le vamos a poner en llenado manual, que en inglés sería Manual Fill, ¿sí? Y en este aspecto vamos a encender y vamos a ver cómo aquí en nuestro ícono de entrada de agua, en el modo automático se nos queda prendido completamente, ¿sí? Diciendo que va a llenar automático. Pero en este modo, que es el modo manual, se va a quedar parpadeando. Y ahí nos va a comentar que tienes que empezar a meter lo que es el agua. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí a continuación? Ya está el lavado manual, le vamos a poner en solo lavar en estos aspectos. ¿O para qué? Para que nosotros podamos manipular. Si nada más tenemos lo que es acubetas, ¿sí? Podemos manipular con los manuales. Solo lavar. Llenamos lo que es la tina para que empiece a lavar. Lava completamente. Y ahí se queda y el agua se tiene que quedar. Después, si nosotros queremos enjuagar y exprimir, pues sacaría el agua, exprime y lava. Digo, enjuaga y exprime. O drenar y exprimir nada más. Entonces, estos ciclos manuales también igual los vamos a estar usando si usamos lo que es la lavadora manual. O si lo prefieres, pues puedes usar lo que son los automáticos, los cuales son estos acá. O sea, puedes llenarla manualmente, pero con lo que son los programas automáticos. El programa automático, pues lógicamente que lo vas a poner aquí, ropa blanca o delicados, dependiendo del programa que agarres. Y ya al momento de ponerle entrada, o sea, inicio o pausa, pues lógicamente que ahí nos va a indicar que empiece a llenar. O sea, tanto manuales como automáticos puedes usar el llenado manual para que así no haya ningún problema. ¿Ok? Vamos a suponer, yo le voy a agarrar lo que es el solo lavar, para que así nada más me lave completamente. ¿Sí? En este aspecto. ¿Ok? Vamos a suponerle ya está la perilla de intenso, normal o regular. Y la vamos a poner, dependiendo la ropa que tengamos, si está muy liviana, no está muy mugrosa o dependiendo. Vamos a ponerle en intenso para que así vean cómo lava en estos aspectos. Bueno, como podemos ver, está parpadeando el LED de lavado. ¿Sí? Ahora le vamos a poner el inicio pausa. Y como podemos ver aquí, en llenado manual, el film ya está parpadeando. Fíjense nada más cómo parpadea. Eso quiere decir que no entra el agua. ¿Por qué? Porque tú la tienes que llenar a cubetas. En estos aspectos, vamos a abrir la tapa y vamos a preparar lo que es nuestra ropa. Un dato muy importante, para que nuestra lavadora empiece a lavar con el llenado manual, tenemos que llenar hasta la mitad de la tina para que empiece su lavado. De ahí más abajo no se puede. Entonces, de la mitad hacia arriba le puedes estar echando agua para que llenes lo que es hasta la mitad y empieces a lavar completamente. Vamos a hacer una prueba. Yo voy a poner unas prendas para poder lavar. Pero antes que nada, antes de poner las prendas para lavar, tengo que echar el jabón, ya que esta no tiene dispensador. Le vamos a poner un poco de jabón para que empiece a lavar. Y yo voy a usar este jabón, que está aquí, en estos aspectos. Voy a usar lo que es el jabón líquido. Vamos a ponerlo. Ahí está. Y ya. Para que así quede, así más o menos, el jabón, fíjense nada más. Y vamos a echar nuestra ropa. Vamos a poner esta que no está muy mugrosa y esta es de color para ver, para que laven lo que deben de lavarse. ¿Ok? Así es como nosotros vamos a checar. Ahora vamos a empezar a llenar nuestra lavadora. Manualmente con las cubetas. Vamos a llenar. Vamos a llenar. Vamos a llenar. Y ya está listo. Y ya está listo. Ok amigos, como podemos ver, ya llegamos a la mitad de la carga. Y ya está aquí. Ok. Ahí está. La mitad de la carga. Y otro detalle muy importante. Ya se nos apagó el LED. Eso quiere decir que ya no está parpadeando. Cuando ya no está parpadeando, quiere decir que ya puede empezar a lavar. Ok. Ahora vamos a empezar a lavar para que empiecen a ver cómo ya lava en estos aspectos. Y ya empieza a lavar. Y es así como talla nuestra lavadora. En este detalle, pues tú tienes que estar echando el agua. Porque tienes que al momento de lavar con cubetas, tienes que ver que estás echándole el agua. Y tienes que ver que cuando deje de parpadear. Pero en este aspecto tú puedes seguirle echando agua dependiendo de la carga que tú le hayas puesto. Vamos a suponer si le pusiste una carga más grande y si le hace falta agua, pues tú le puedes echar más a lo que es la lavadora en estos aspectos. Hasta que se apague lo que es el foco, ya puedes dejar de echarle. Pero de ahí le dejas para que empiece a lavar o le echas más porque tienes más ropa en estos aspectos. Ok. Ese es un dato muy importante que tenemos que checar en este detalle. Ok amigos, si es así como nosotros empezamos a usar nuestra lavadora manualmente. Es en específico esta lavadora, es como se usa así en estos aspectos. Ya lo que se puede hacer aquí a continuación es dejar que se acabe lo que es el ciclo de lavado. Hacemos que centrifuge. Si queremos echarle una enjuagada, pues lógicamente que volvemos a echar lo que es cubetadas de agua para enjuagar lo que es nuestra ropa. Y así que la vuelva a sacar en estos aspectos. Entonces, ya saben, primero para usar la manual, nuestra perilla manual fill, enfría, solo lavar o el programa que tú quieras. Y en el intenso, normal o regular dependiendo lo humoroso de la ropa en estos aspectos. Y cuando le empieces a echar agua, hasta que deje de parpadear este foco, este LED, ya puedes lavar. Pero dependiendo de la carga, si tienes mucho más ropa, pues le sigues echando hasta donde tú creas conveniente. Y que empiece a lavar. Ahorita supongamos con esta agua que tiene, pues le puedo echar un poquito de más ropa para que lave porque como que le sobra un poquito de agua. Entonces, como son pocas prendas, tendría que ser en lo que es chica. Pero como lo estamos usando manual, así es como se maneja manualmente este tipo de lavadoras. Bueno, ya que se haya terminado lo que es el lavado, pues ya nada más agarramos que exprima, o sea que saque el agua. Y ya que ponemos enjuagar y exprimir o drenar y exprimir para que saque lo que es el agua. Vamos a terminar, vamos a ver cuánto tiempo nos tarda en lavar la primera carga para poder pasar al siguiente paso. Ya sea enjuagar y exprimir o lo que es drenar. Ok, vamos a ver cuánto tiempo nos tarda. Hola, ¿qué tal amigos? Como podemos ver, checamos todo el tiempo de lavado que tuvo la lavadora. Y fueron 15 minutos, la cual pues nada más vamos a poner aquí unos minutitos para que así sea rápidamente lo que es el lavado. Ya que nos tardaría mucho tiempo en estos aspectos. Ok, bueno amigos, vamos al siguiente plano. Ok amigos, como podemos ver, pues ya acabó su lavado. Y aquí está diciendo que ya acabó en estos aspectos. Ya nos está mostrando que está acabado. Vamos a abrir lo que es la puerta y vamos a esperar unos minutos para ver si no bota el agua. Porque literalmente, como es solo lavar, pues nada más, ahora sí que tiene que lavar y tiene que quedarse así sin ningún problema. Aquí lo que tenemos que hacer a continuación, pues es lógicamente drenar el agua. Hacerla que vuelva a llenar, o sea, la vamos a llenar manualmente para poder hacer el enjuague. Y en estos aspectos es así como nosotros hacemos el lavado manual. Lava, nada más metemos el agua. Aquí como podemos ver sigue parpadeando. Aquí lo único que podemos hacer son dos cosas. Si sigue parpadeando así, una vez resetear nuestra lavadora, volverla a encender para que aquí ya quede de un modo manual normalmente. Entonces le vamos a poner, juagar y exprimir para que así ya, digo, drenar y exprimir para que así nos saque esa agua completa y podamos ingresar la agua nuevamente para poder enjuagar así sucesivamente en estos aspectos. Si fuera en automático, pues lógicamente que ahí ya nos estaría diciendo que empezaría a sacar el agua automáticamente. Después nos pediría aquí con el botón seguir echando el agua para lo que es el enjuague. Y por si queremos otro enjuague, pues ya le podemos programar ahí. Aquí tenemos lo que es doble enjuague intenso con remojo, ropa de color y ropa blanca, las cuales solo usan lo que es un enjuague nada más. ¿Ok? Bueno, en este aspecto solamente le pondríamos inicio y ya empieza a centrifugar lo que es el agua en estos aspectos. ¿Ok? Bueno, se acaba, le volvemos a echar agua para que así hagamos lo que es el enjuague y echándole lo que es el suavitel y todo eso para que sí ya no haya ningún problema. ¿Ok? Bueno amigos, pues vamos al siguiente plan. Hola, ¿qué tal amigos? Pues hemos llegado al final de este video y es así como nosotros agarramos y lavamos manualmente con nuestra lavadora Whirlpool Expert System Smart Loat, la cual tiene esta función que está aquí a continuación. ¿Ok? Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este video de cómo lavar manualmente en tu lavadora Whirlpool Expert System. ¿Ok? Bueno amigos, pues nos vemos para un próximo video, pero te vuelvo a repetir, suscríbete, campanita de notificaciones para que así te hagamos llevar más videos de estos que te van a ayudar a cómo trabajar tu lavadora como toda una profesional o como todo un profesional. ¿Ok? Bueno amigos, ahora sí, nos vamos para un próximo video. Bye, bye, adiós.